Al noreste de Quito se ubica la parroquia de Calderón. A mediados del siglo XIX se establece el asentamiento Carapungo. Luego en el año de 1897 el general Eloy Alfaro eleva a Carapungo a la categoría de parroquia con el nombre de Calderón. Este sector se ha convertido en un lugar turístico porque aún preserva sus tradiciones y costumbres de antaño. Rosa Cadena se dedica desde muy niña a elaborar las figuras de Mazapán, una expresión cultural que ha pasado de generación en generación. Para nosotros es un orgullo hacer estas figuritas porque son únicas en el mundo, porque son hechas a la mano, son diseños especiales que nosotros creamos que no vuelven a repetirse porque cada figura es diferente. Al desarrollo de Calderón se suman obras que han contribuido a dignificar aún más la vida de sus habitantes. Por ejemplo, la unidad de vigilancia comunitaria. De igual forma, el gobierno construye el hospital docente con una capacidad de 150 camas y especialidades médicas de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Es algo muy bueno porque nos beneficia a toda la población, ya que estamos cerca y ya no podemos salir a Quito, ya estamos aquí nomás a la vida. Al visitar esta población de clima templado, usted podrá disfrutar de una deliciosa fritada, yaguarlocro o yapingacho, platos típicos que son muy apetecidos. Calderón es ahora uno de los sectores más prósperos de Quito, en la que prevalece el dinamismo de su gente, sus tradiciones y cultura. Calderón es ahora uno de los sectores más prósperos de Quito, en la que prevalece el dinamismo de su gente, sus tradiciones y cultura.